¡Suscríbete al canal! Un juego aleatorio ya que no pude hacer votaciones Vamos a ver qué juego podríamos jugar, amigos, a continuación ahorita, amigos Así que esperen, amigos, ahorita voy a buscar un juego cualquiera No sé, de hecho, cuál jugar Pero bueno, voy a estar buscando, amigos ¿O qué les parece si jugamos duros? ¿Quieren jugar duros, amigos? Levanten la mano, amigos No, pero espera, se me va a trabar No, mejor esperemos un rato, amigos Vamos a dejar de hacer un rato el equipo Ah, tu edit, ah, cierto A ver, vamos a ver tu edit Ay, espera, no, no, no me salen los mensajes Ahora sí Lalo Dice ¿Cómo estás, Lalito? Sí, Lalito ¿Eso es delayed? ¿Cómo es eso? Ah, Mel Ah, sin amor A ver, a ver, sin amor Vamos a poner tu nombre Ahí te buscamos, sin amor Lindo nombre, el Mel A ver, copiar, pegar Perfecto Acá está Ya encontré tu canal Comentas, Lucky Gamers ¿Es un video corto o es un short? Lalo Dice Creo que es un video corto Me agregas cara de confusión Comentas, Lalito Creo que es un video corto, no sé Ahorita voy a poner, amigos, la pantalla Para que se vea Creo que ahí se ve bien, amigos Acá hay muchos videos No sé cuál de ellas será Gas, dame un abrazo, mijo Abrazo, Bunny Abrazo Vamos todavía, Bunny Qué bueno Mertes, guión, bajo, y Eh, Tubi Tubi, Tubi, Tubi Es un video, Uguu Ah, es un video Entonces debe ser el de acá Créditos a mur de drones Mister Debe ser este de acá Ahora vamos a ver este video Por las dudas voy a silenciar, amigos Por si me llegan a poner copy, Rick Creo que es de una chica Que está paseando Y no sé Oye, me suena conocido Parece a Digital Circus Todo me parece a Digital Circus G.U.S., como que, Bonnie Ah, no te di mi amistad Y me la escupiste en la cara Ja, 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 sodio Bromita G.U.S., ja, ja, ja Ay, no No pasa nada Yo me lo tomo con humor Sí Ahí está Kit, Lee ¿Qué? Ahí está Tammy Estamos todos Está Tammy Ahí está Tammy Estaba Kitty Estaba yo Estaba ahí todos prácticamente Ay, qué bonito Qué lindo, qué lindo Digo, qué bueno Cinema Roll Está muy hermoso Está hermosísimo Está hermosísimo Me encantó La de Digital Circus G.U.S., se llama Murder Drones, la serie Murder Drones, la serie, amigos Ay, no Qué locura, amigos La de Digital Circus Bueno, vamos ahora, amigos ¿Cuál juego podríamos jugar ahorita, amigos? No sé cuál jugar Le voy a poner un poco de pausa En directo, amigos En este caso, para yo verlo Lanzapalzones Cometas Hat Edits No sé qué decir Vamos a mandar, amigos Hacito para Hat Edits Que está aquí con nosotros Ahí te vamos a jugar Unas partidas de Roblox ¿Por qué digo partidas? Imagínate decir Vamos a jugar a Roblox Dice Ahora vamos a ver, amigos Yo tampoco aparecí así Que no aparecieron todos Pero ya lindo El Edith Gato sonriente Con ojos en forma de corazón Sí Está muy bonito Y un bajo Cheatwiz 13 Está muy hermoso el Edith Dice Las reglas del canal Uno, no hagan spam Dos, sean respetuosos Tres, no peleas en el chat Cuatro, nada Además, uno, ocho Cinco, no digan grosería Seis, no pongan apodo Siete, no haganlo De atrás Ocho, diviértanse Esto no afecta a más Así es Lanzapalzones El Chiquis Dice A mí ya no me interesa Si aparezco en dibujo O videos Estatua Moya Hay de piedra Ay, cómo es eso Pero cómo así Cometas Edith Dice Quiero aprovechar este momento Para decirles Un saludo a mi papá Eso significa Eso significa Dice Gazoñé que hiciste directo Pero en vez de ti Aparecía una muchacha O señora Se veía su cara Oh, o sea Yo hice directo Pero Es como que yo hice directo Con cámara Calva quería preguntar Qué es la Diamond Party Y cómo se activa Lalo Dice Ya me acordé XD Y Lalo Acá En este canal Eso está penalizado Así que mucho cuidado Con hacer eso Dice Además No haré edit Actualmente De ustedes Ya que no me gusta Poner sus perfiles Pero Yo practicar animación Y ponerlos Pero modo Como personajes De dibujo No, pero eso está muy bonito Tú Y qué buena Sí, pero no eras tú Era otra persona Tu familiar Oh, o sea Digamos que Se podía ver la cara Pero no era yo Sino que era Ya sea un pariente familiar Pero tenía mi misma voz O tenía otra voz distinta Recuerdo que se llamaba Paula Noce Oh Ay, mira Hasta tenía nombre Qué buena Dina No se oye pasar Dina Es como que Uno sueña así Hola Dice Hasta con nombre y todo Hola Gas Ya jugate Es mucho Roblox Descansa un ratito ¿En serio? Pero cómo así Apenas acabo de comenzar Dice Era otra voz XD Ah, era otra voz No sé si era voz Si era Si se llamaba Paula Era voz de chica Pero el tema es que Yo no tengo ninguna Paula Mi hermana no se llama Paula Pero sí empieza con P Así que digamos Leóni que casi lo atinaste De hecho mi hermana se llama Bueno, no sé si decirlo O después te lo cuento Linani Pero sí Mi hermano tiene su nombre Con P O sea, empieza con P Así que algo Algo cercado Estabas Linani Así que Tienes Cierta Acertación ¿Cómo estás? Lalp Dice Hace mucho tiempo No te vemos Loki ¿Cómo te encuentras? O creo que sí Pero no te viven aquí En Roblox Es muy bueno verte Loki Ahí también está Love Que es el Lalito Que bueno Lalo Vamos todavía Lalo Pero bueno De hecho Linani A mí sí me encantaría Hacer un directo Con mi cara ¿Qué pasó con Miki? Mejor dicho La extraño Tanto gato Llorando Oh Miki Yo también Amigos Miki Haxca Yo solo conozco Un tal Jimmy XD Sí De hecho Linani Bueno Sí De hecho Sí Un tal Jimmy El que me llamó ¿Verdad? Bueno En sí Linani ¿Cómo decir? ¿Cómo explicarlo? Mejor explico Con guiños Así Con guiños Para que En este caso Es como decir Cuando alguien Algo Queremos decir Algo en Roblox Pero no censura Lanzapanzones Sí tal cual Me duele la cabeza Estatua Moyay De piedra Ay ¿Cómo así? Lanzapanzones Dice Lalito Vamos a bailar Bueno De hecho Yo ni nadie Tengo una hermana Que es en este caso La que empieza Con nombre Con la palabra P Y mi hermano Pero bueno Hasta ahí No va a salir No No tuve más hermanos Ni hermanitos De hecho Yo soy el menor De todos Amigos Dice Lucky Gamers Gust Responde Please Dice Si sabes Que se vio tantito XD Sí Eso se me atrapó Desapercibido Y para el colmo Hola Ay no Y para el colmo Speak las reglas Del canal Uno No hagan spam Dos Sean respetuosos Tres No peleas En el chat Cuatro Nada de más Uno Ocho Cinco No digan Grosería Seis No pongan Apodo Siete No hagan Lo de atrás Ocho Diviértanse Que bueno Amigos Que bueno Conti Browns Cometas Coletas Dice Espero A los 30 likes Vamos a tener Coletas Vamos que se puede Llegar Amigos Así como La anterior Directo Que llegamos A los 30 likes Podemos llegar Esta vez También Amigos A los 30 likes Sí señor Ey ¿Qué pasó? ¿Por qué me morí? ¿Por qué me caí Amigos? Dice Lucky Dice ¿Quieres sacarse Una foto Amigos? Ahí con Miguelito Vamos a sacarnos Una imagen Fotito Dice Fotito Amigos Pero o sea Se vio otra Aparte del nombre XD Ah no No creo eso Nada más creo Que se vio La imagen De él Y ahí Un tal Jorge Estaba diciendo Que está Ah ahí está Jorge No No mejor No lo digo Bueno Dice que Bueno Pues no se va a dar De cuenta Y lo va a recorrer Si lo recuerda Shabali Mangos Bueno Vamos amigos A sacarnos Fotitos No Jorge Son de paz Pasa que iba a decir Que Jorge nos dijo Que iba a ser Un hermoso día El domingo ¿Verdad que sí? Ahí nos acabamos Una foto Amigos A ver Vamos a ver Cómo sale Perfecto Amigos Qué buena Fota Amigos Ya estamos No No pasa nada Jorge No es ningún Problema Es algo Que tuviste Así que No hay problema Jorge Pero sí En este caso Guiño Guiño Brother Ahora Amigos Dice Te metiste en Gravesco Ah O sea Estás diciendo Que a mí Que yo me metí En graves problemas Ya estaba Ya pensé Que tenías Compasión Y que dijiste Me metiste En gravesco Ay no leí Mal amigos Terrible Sofi Eres profesional En medicina Sabes todo Para curar Mi hija Ay qué bueno Así es Muy bueno Así es Linami Tal cual Así es Lina Ahí está Así Terrible Pero bueno Ya digamos Que Cómo decir Guiño Guiño Ay no Ven a poner Copyric Digamos Que ya sabes El nombre Vamos a condenar Por acá Amigos Ay no Ya viene El Esa cosa De Que te persigue Amigos Esa cosa Que te persigue Está muy fatal Y es muy gracioso Cómo te percibe Porque parece Así de modo Chistoso No sé Ay no Pero corre Muy rápido Así es Linami Ay no Dónde me he metido A ver Vamos a Amigos Pero Calda Puedes unirte Hay lugar todavía Calda Te puedes unir Tranquilamente Dice Sofi Entonces Cómo se cura El cráneo Ya que mi mami Me dio Un escobazo Por reprobar Cinco materias Jajaja Un escobazo Por reprobar Ay no Que locura Amigos La verdad Si a veces Suele pasar Que uno Reprueba Materias Yo me acuerdo Que en cuarto grado Fue la que Más repruebe Además Ese no fue Mi año Amigos Fue un año Muy malo Muy negativo El temible Jorge En la casa En el colegio Dice Gas ahora Que hice Ya que quieres De mi Ya te propuse La paz Lanza panzones No pasa nada Nunca dije Que me iba A unir Ay cómo así Calva Pero me hiciste Confiar Tú dijiste Antes Que te querías unir Mejor ni me esperen Dijiste luego Cómo Cómo es eso Calva Amigos Quieren Hacer Votaciones De juegos Si quieren Amigos Hacemos Votaciones De juegos Y pondremos Ahí los juegos Para votar No sé Qué juegos Les encantaría Amigos Mira Allá está El robot Vamos Lanza panzones Dice Estoy hablando De otra cosa No de Roblox Ah Ay no Lanza panzones Me acabo de olvidar Dice Love Dice Goz Una pregunta Dime Te escucho amigo El temible Jorge Vega Dice Gas pon Blox fruits Blox fruits Bueno Vamos a ver Si lo ponemos No sé Qué otro juego Más quisieran Jugar a mí En la antigüedad Directa Yo me acuerdo Que se había cortado El internet Lili nani Saben que Me iré a dormir Oh está bien Si es bueno Que descanse Lanza Panzones Es bueno Que tomes Un reposo Es bueno Que reposes Más bien decir Ay no Me acabo de perder No sé Dónde estoy No sé Dónde me encuentro Qué bueno Lili nani Qué súper Lili nani Me da muchísimo Ver No de hecho Amigos Ahí Lili nani Voy contigo Espérame Vamos juntos Dice Calva Si no conoces El vica Hay otra cosa Relajante Moja un trapo Con agua Lo escurres Y te lo pones En la cabeza Ahí estamos Con Lina Vamos todavía Lina De hecho Lina El camino correcto Es por aquí Para pasar Al nivel 2 Ah mira Yo no sabía Ese de Vic Sí Ese Vic También es muy bueno Porque Creo que te refresca O te ayuda Y es muy beneficioso Pero bueno Lanzapanzones Ay yo no tengo Pero Me dan cringe Mejor bye Ay cómo es eso Calva Ay cómo es eso Calva No se vale No se vale así Calvita Pero por qué Calva Por qué Por qué Me haces esto Por qué Por qué Vamos Travel Dinani Ahí estamos Cerquita Lo de buena Lina Es que acá Hay flechas Y eso Nos indica Mucho Bien Esta parte Es como un pasillo Y es un poco Complejo Darse de cuenta Te voy la flecha Dice por acá Ay ya Ya está Del efecto sueño Míos Ay no Corre Corramos Dinani Porque sí Ay no No Ahora sí Vamos por aquí Ahí viene El El Señor Cómo se llama Míos Es el que nos mata El señor Chistoso Le voy a llamar Es que es la verdad Míos Hace reír Acá Lina Hay que asaltar Para no tocarse Del suelo Así es Lina Lanza falzones Pasamos Ahí estamos Por acá Entre las clases Entre los ruidos Raros Entre mi brazo Etcétera Estatua Moyai De piedra Entre los ruidos Raros Entre los brazos Ah o sea Es como que a veces Hacemos sonidos Raros Con los brazos Aquí Linani Lo hemos logrado Y acá nos caímos Y tenemos la llave De hecho Ahí está Hay que buscar La puerta Correcta Ay me encanta Esa pistola Está muy chistosa Así es Lina Ahí está Hay que buscar Una llave Si es que no Tiene llave Estatua Moyai De piedra Estatua Moyai De piedra ¿Cómo estás Ferchus? ¿Cómo te encuentras Amigo? Qué bueno verte Ferchus Lanza panzones Aquí en este juego De los patrums Gas no vas a entender Nada No de hecho Si yo me mario Muchísimo Soufite o Fuco Dice Una última duda Como rayos Se canjean Los mech Codes Y donde venden Muñecos De pet sim ¿En serio? Ahora vamos a seguir Explorando puertas Cometas Cometas Ferchus ¿Cómo te encuentras Amigo? La estata Moyai De piedra Tal cual Esa estata Es Eterna Ahora vamos A ver amigos Ferchus Dice El megalanza Panzones El megalanza Panzones Cometas Sebas ¿Cómo te encuentras? Ey Sebas ¿En serio Me recuerdan? Sebas A ver Sebas 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 Voy a hacer memoria Sebas 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 Ahí más o menos Dime ¿Cuándo fue la última vez Que te vimos? ¿O en qué temporada Haces todos en los directos? ¿2022? ¿2023? Si me dices El mes Lo voy a recordar Con mucha más facilidad Pero qué bueno Sebas Que estés aquí con nosotros Estamos jugando El juego de los bathrooms El 2023 Dice Buenas noches Calva duerme como en una nubecita de algodón Oh sí Así se siente cuando uno tiene sueño Pero a veces cuando vienen las preocupaciones Y esas cosas que te hacen pensar Es como que es muy difícil dormir Es muy complicado Es como que uno se pone muy No sé Pero sí Calva Ahí puedes aprovechar Para descansar Vamos a ver si esta casita es No sé si será esto Vamos a probarlo Sí Era este Qué buena Ay no Este está difícil Bueno no tan difícil Porque flechas Pero ahí te quiero Encontrarme con Linani El ultra mega lanzador De mega panzones El ultra mega lanzador De mega panzones Terrile Ferchus Linani Qué buena Lina Ay tan lina Vamos a intentar Ir por acá A ver Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Dice Ya Ferchus Está hablando Como Jorge Sin ofender XD ¿Cómo Jorge? Ay ¿Cómo así? A ver Vamos a ir Ah Era por acá Ay no Míos No sé por qué Me está dando sueño Creo que es porque Dormí poco No sé A ver Sebas Me suena conocido Tu nombre Ferchus Dice ¿Quién es ese? Eh Jorge A ver Ay acá Encontramos unas antiparras Dice La verdad Me ilusiono Porque Linani Se parece al avatar De Arby Gato cansado Ay Qué bonita Es que eso es la verdad Gash Recuerda la serie Que te dije Bueno lo cambiaré Hola Dice Voy a hacer algo Qué bueno Vamos todavía Comentas Miguel Dice ¿Vas a jugar Please Donate? Tendría que ver Si es que podemos Subar Please Donate Allá viajaja Así es Ferchus El Jorge Peca Ah Era por acá Estamos yendo Por buen camino Linani Parece todo un laberinto Amigos Todo un laberinto De hecho una vez Me soñé así No me soñé así Amigos Pero me soñé así Como esto Se llamara Las víctimas de gas Ay ¿Cómo así? ¿Cómo que las víctimas de gas? Me soñé que una vez Estaba en un shopping Y de repente Había Quería ir Al Bueno un rato Al baño Amigos Procedo a entrar al baño Amigos Y el baño Es gigantesco Así como esto Amigos Así como esto Más grande Tenía Un montón de cosas Que ni siquiera Conocía Además de lavamanos Había muchos tipos De lavamanos Había muchos tipos De lo que sea Amigos Y esto me hace Recuerdos Amigos A estos ambientes Medio raro Y encima Ahí Bueno En este caso Ahí bueno Yo no voy a contar Pero me soñé que No No Mejor no Que tenía una puerta De salir de emergencias Pero bueno Ahí ya Sin querer Me salí Por esa puerta Ya lo demás Ya queda A ver Amigos Si estás leyendo Esta nota Estás en peligro Porque estos Tuneles Vive un Extraño Ay no Que locura Amigos Cometa Sebas Dice Ok Terrible Sebas Rosa Ay no Esto está difícil A ver Gazem Gaz un amigo Se instaló el Brawl Start En tan solo Dos semanas Ya ya tiene 16 mil copas O sea Más que yo En dos semanas Gato cansado Es así como El papisanti Que el papisanti Es como que Ah eso es aquí Lilani Ya me acabo de fijar Es como el papisanti Que también es como Empezó a jugar Después de yo Y ahorita me pasa Tiene muchas copas Fertius El giga ultra mega lanzador De mega lanzador Es ultra Así es Fertius Tal cual El giga mega ultra lanzador Es mega Es mega ultra A ver amigos Acá hay otra flecha Vamos Linani Acá hay otra flecha Acá hay otro Túnel Acá hay otro Túnel Más túneles Otros túneles Más Otros túneles Más Vamos por acá Uy ¿Y esta bolsa? Me son de mal Amigos Uy Ahí tiene mucho Cuidado Linani Acá Porque acá Puede ser Que te aparezca El ¿Cómo se llama? Acá puede ser Que aparezca El Payaso El payaso Terrorífico Oh Uy No Ay no Ven aquí Linani No Ay no No puede ser Viene Aléjate Payaso Ay no Por favor Fertz QOXX Dice Ay no El giga ultra mega Lanza mega panzones Ultra Pro Max Así Tal cual Dice Ay no Linani Esperaré al Mati Ya que todos Se fueron Del libe Ay no Que locura Ahí si Vamos esperando A Mati Ay no Ese payaso Me sigue Sin parar ¿Cómo puedo Escapar El payaso Amigos Ese payaso Es aterrador Ay no Creo que tengo que alejarme Ay no Me alcanzó Como grita Zoufite Zoufite Fuco Dice Da miedo Ese ruido Pareciera Como si Fertz QOXX Dice Me jive a dormir Pero con el ruido Del payaso Estaré despierto Hasta mañana Ay no Y encima El payaso No me deja De seguir Ay gas A ver Vamos a hablar De cosas A ver Que prefieres Otoño Primavera Verano O invierno Yo verano Desde que nací Ay No 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 fue eso Yo me morí Como grita El payaso Me hace reír ¿Qué? ¿Otra vez? Oye Pero si Ya pasó No No se vale Zoufite O Fiuco Ese payaso Es horrible Que fue Es el payaso Del McDonald's Es el McDonald's Tal cual Ay no No Ay ya Siendo sincero Ese screamer No me asustó Nada Jajaja Perchu XX Dice Ya me perturbe No Otra vez Ese payaso Amigos Para mí Que el payaso Me la tiene Contra mí Dice Hoy Vamos a jugar A los campos De batalla Porfis 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 ¿Cómo estás? Mickey Qué bueno verte Mickey Nuestra buena amiga Amiga Amigos Que está aquí Con nosotros Vamos Linani Ay no Ese payaso Amigos Me sigue a mí Nomás A mí Solito Ay no Ese payaso Es horrible Vamos Todavía Miguel Me hace rir Porque como ahorita Es como que ahorita Ay no Estoy yendo a reversa Encima Soufiteo Fiuco Dice Gas juega Este no es mi vecino Lalo ¿Quieren que juegue Ese juego míos? Ay no Ay no Ay no Qué locura Ya me atrapó Bueno Nada más espero No escuchar El payaso ahorita Amigos No quiero escuchar Ese sonido De No sé Como ahorita Amigos A ver Amigos No El payaso Loco Otra vez Rosa Dice Gas vino Mickey ahí Vamos Todavía Nuestra buena amiga Mickey Ay no No hay salida Ay no No puede ser Ay pero Apenas voy a comenzar No 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 se vale Ay no puede ser Amigos ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay no puede ser Ni tiempo Para respirar Mira Qué payaso Amigos Ese sí Es un payaso Dice Hola Guto ¿Cómo estás? Chillcat ¿Cómo estás? Mickey Nuestra buena amiga Mickey Que está aquí Con nosotros Me da mucho Verte Mickey ¿Gas desde cuento Estás con ese Payaso del demonio? Desde que estoy En este nivel En este Horrible nivel Ay no Tengo miedo Ya me dieron Un nuevo trauma Ay no Encima apenas Comienzo Y ya me mata Amigos Vamos todavía Lin Nani Y Mickey Vamos todavía Mickey ¿Cómo estás Mickey? Yo estoy bien Mickey ¿Cómo te encuentras tú? Lalo Lalito Que significa TKM Es porque Varias palabras No le entiendo TKM Significa Te quiero mucho Así es Lalito Ay no Amigos Ya casi Ya casi Ya casi Y cómo Grita Amigos Hay que subir Las flechas Pero Acá ya gané Acá ya no me puede Atrapar El monstruo Pero el monstruo Puede venir acá No Hasta ahí nomás Se quedó Miren Dice Qué bueno Que estés bien Guto Zelterin Lalo Dice Gracias Bus tu cara Con sonrisa amplia Me tiene que Vamos Qué buena Linani Lo logramos Al fin Escapamos De ese Terrible Y horroroso Payaso Lo hicimos Linani Qué bueno Linani Lo logramos Ese payaso Amigos Encima Como ahorita Dice Oh Cometas Rip Dice El nombre Rosa Dice A ver amigos Pero gas Porque te quedas Quieto Pasa Quería ver Si el payaso Podía pasar Y bajar También Quería quitarme Esa curiosidad Oye Espera Esto no tiene Música De fondo Creo que no Creo que no Pero por las dudas Lo voy a poner En menor Vamos Linani Acá Qué hay que hacer Amigos Que seguiré La flecha Creo Ah Sí Hay que seguir Y la flecha Dice Gas Esos no son Dinosaurios Pare Pareciera Ay no Cómo así Angelito Dice Ed Adventures Cómo estás Ed Adventures Agarramos Acá Las moneditas Rosa Cometas Rosa Gas Ayer me dormí A las 6 De la mañana Y me levanté A las 12 Bueno Sí Sí Muy tarde Pero te levantaste A las 12 Así está igual Yo me acuerdo Que cuando estaba En primaria Siempre me levantaba A las 11 Y media Me bañaba Me alistaba Desayunaba Y 15 minutos Para ir al colegio Así que Sí está bien 12 Está perfecto Ahí el tema Es en la mañana Ya que en la mañana Ahí sí es terrible En la mañana Ahí sí es como Que hay que levantarse Dormir temprano Levantarse temprano Hola Soy Martín ¿Cómo estás? Martín Qué bueno Martín Que estés aquí Con nosotros ¿Cómo estás? LPS ¿Cómo te encuentras? Oh mira Lidale Le encontramos Todavía no se me va De la mente Míos El grito Del Del payaso Anterior Angelito El pillo Golden Freezer Es como que Se me quedó El grabado ¿Cuántas horas Va a estar en directo? De acá están 4 o 5 O 4 Oye Gus Tú te unes A mi sala De Discord Si puedes Cara con sombrero De vaquero Cara con sombrero De vaquero Cara con sombrero De vaquero Qué bueno Lalito Qué bueno Ahí no Hay efectos Sí Ahí después Me voy a estar Uniendo Lalito Qué bueno Lalo Vamos a ver Lalo El temible Jorge Vega Ahí está Sinéser Hola Sinéser Como decir Estaría Frustrado Estaría Frustradition Terrible Así que Bueno Eso es lo que Pasaría Vamos Lina Vamos Corriendo Aquí está Todo normal Pasamos Acá La parte De acá Pasamos La E Cometas Lucky Gamer Para jugar A otra Cosa Ah sí Pero ahí Vamos a ver Si después Vamos a hacer Otra cosa Ahí estamos Acá Tratar De Ay no El shwek El shwek Deforme Ay no El shwek Deforme Ay no Qué hacemos Qué vamos A hacer A ver Amigos Vamos a ver Si A ver Vamos a hacer Esto Oye Espera Hay una música De fondo Lo voy a silenciar Yo no Nunca me voy De la sala Hasta que Gusut Se una Y me salga De sodio Mentira XD Conoces El humor XD Oh Está bien No 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 Pasa Nada Alito Está Normal Ay no El shwek Deforme No Ay no No puede ser Me sigue Amigos Me sigue El shwek Deforme Hay que correr Oye Pero Pero El shwek Deforme Se lo Puede Ya me acuerdo Que antes Shwek Estaba Feo Amigos O sea El shwek Que antes Estaba Aquí Ahí está Tenemos Uno Gus tu juego Adogmi Que bueno Que bueno Que juegues Adogmi Cuéntase Manuel Santos Dice Gus estoy feliz 10 cajas de monos Y la novena Me salió El mono Capuchino real No Me acabo De morir Que bueno Que Manuel Santos Que te salió El mono Capuchino real Eso es muy bueno Está muy divertido Así es El temible Jorge Vega Dice Gas Este es mi último Chiste Gas Como reaccionaria CND Y a la policía Va a tu casa Y te dice El señor Jorge Vega Lo demando Ay ¿Cómo es eso Jorge ¿Cómo que el señor Jorge Vega Me demando? No pues yo diría Están equivocados No pues la verdad Yo estaría Obviamente Es una cosa Que te agarren Así De primo Sin Ay no Otra vez Este Shoeck Amigos Rosa Dice Y tu Gustavo Asterisco Le da todo Su cariño Y amor Y confianza Asterisco TKM Mucho Grax Por todo Rosa Ay Muchas gracias Tui Sobre todo A ti Se te agradece Mucho Tui Por todo El enorme Gran cariño Que me Dedicas Tui Vamos Tenía Tui Se te quiere Muchísimo Amigo En serio Ahí está Sebas Cometa Sebas ¿Cómo te encuentras Amigo? Ahí está Sebas Hay que escapar Porque Si no El Shoeck Medio raro El Shoeck Nos puede Atrapar Ese Shoeck Amigos Es muy Travieso Es un Shoeck Muy Travieso Ay no No puede ser Amigos Ya está Muy cerca No Shoeck No quiero que me abraces Eres muy raro Ay No hay que escapar Amigos Dice No Gustavo Tú te mereces Más Eres una gran Persona Y ojalá Cumples Todos tus sueños Ay muchas Gracias En serio Tui Muchísimas Gracias Por el gran Apoyo Tui De todo Corazón Se te quiere Y se te aprecia Muchísimo Ay lo Disculpase Ahorita Tengo sueño Creo que Hoy fue Porque me Desperte Muy temprano Quizás Fue por eso Ahorita Estoy acá Con ganas De Los amigos De dormir Ah mira Acá me faltó Vamos Michi Vamos Tenebilla Michi Qué bueno Michi Ahí estamos Con nuestra Gran amiga Linani Vamos a seguir Buscando Los demás Códigos Creo que Había uno Por acá Qué bueno Miki ¿Qué bueno Miki? Quítale sonidos Míos Porque me Pueden Poner Copy Rake Tengo Mucho Cuidado Con eso Creo que Caminada Así que Oye ¿Ese Era ahí Acá? El temible Jorge Vega Ah mira Encontramos Esta roca Ya ahora Sigas Este es Mi último Chiste Gas Como reaccionaria Si un De ella La policía Te lleva A la carcel Porque el Señor Jorge Vega Usó Pruebas Falsas De tú Robando Un banco Ay cómo así Cómo que Pueden Rosa Eso sí Gas hoy me di un codazo Contra la mesa Y mi sistema nervioso Dijo Ni modo a hacerle Sufrir Lalo Ay no Tú Es que sí Huele mucho Eso Una pregunta Discord o Whatsapp Discord Bueno de hecho Míos Yo más utilizo Discord Que Whatsapp Whatsapp es antes Para conectar O hablar con Mi familia Nomás Dice En los encuentros Cuatro días Y me cambio De nombre Carita Riéndose Pero lo que Vas a utilizar Míos Es Discord Generalmente No utilizo Mucho Whatsapp Míos Porque Nomás Hablo con Mi mamá Mi papá Y mi hermano Nomás No hablo Con Así Con Cómo Decir Pero sí En este caso Lo que más uso Es el Discord En este caso Ay no Viene Shrek No Casi Te atrapan Linani A ver Vamos a ver Así que Mi Cómo decir Míos Míos Está un desierto Empolvado Míos Tiene polvo Cometas Loki A ver Míos 151 Nos falta 12 De hecho Parece Como Fuera Una escena De Bob Esponja Cuando Esponja Sueña Que Está escapando De Los Robots No sé Si vieron Ese Capítulo Así Vamos Todavía Linani Creo que Acá Ya no hay Más Computadoras Este de acá Creo que Vuelta Ay no Creo que Estaban los Sueños Terrible Perfecto Amigos 015 Uy no Ay no Linani No No puede Ser Ay no No te Preocupes Linani Vamos que Tú puedes Tú puedes Lograrlo Lina Vamos a ver Cómo podemos Despistar Al Shrek A ese Shrek Muy bravo Que nos Sigue Linani Que buena Lina Vamos a ver Amigos Uy viene Otra vez El travieso De Shrek El temible Jorge Vega Dice Gas Este es Mi último Chiste Gas Como reaccionaria Si un De ella Te demanda Y un Señor Llamado Jorge Vega Le dice Que te Da mando Que te Llevará A la Carcel Ay no Pues Obviamente Estaría Sorprendido Jorge Yo diría Que Injusto Es La Política Que Injusto Es El Cómo Decir No Las Leyes Diría Que Injusto Injusto Es Todo Ay No Decí Porque Me Acabo De Morir Vamos Todavía Linani Cometas Lucky Gamer ¿Por qué Posteaste El Directo Me Contagiaste Posteaste Ay Cómo Es Eso De Postear No Entiendo Cómo Que Posteo El Directo Mira Ya Viene El Robot Vamos A Irnos Por Acá Hay Que Hacer Todo De Nuevo Mio Sí Lamenta Lamenta Mio Hay Que Hacer Todo De Nuevo Hay Que Hacer Todo De Nuevo Ay No ¿Qué Pasó? Rosa Dice Bueno Mi Querido Gustavo Mi Gustavo Hermoso Y Querido Te Quiero Mucho Me Voy Un Rato A Hacer Otras Cosas En Un Rato Vuelvo TKM Carita Con Ojitos Felices Te Me Cuidas Muchisimo Tubi Ahí Te Estaremos Esperando Tubi Cuando Tú Puedas Con Mucho Gusto Te Esperaremos Aquí Tubi Así Que Ahí Te Me Cuidas Tubi Después Vamos a Ver Qué Otro Juego Más Jugamos Amigos ¿Qué Juego Le Encantaría Jugar Amigos Voy A ver Si Puedo Amigos Hacer Esto Ay No Ay No El traviso De Shrek Ahí Viene El traviso De Shrek Amigos Ay No digas Eso Tubi Tú No nos Molestas En Absolut Más Bien Tubi Nos Alegra Muchísimo Ver Te Amigo En Serio Me Alegra Mucho Que Estés Aquí Con Nosotros Tubi Así Que Vamos Todavía Tubi Qué Bueno Le Derrotaron Le Derrotaron Al Shrek Como Salió Volando Estaba Muy Gracioso Primer Día Intentando Que Gas Juegue Los Campos De Batalla Los Campos De Batallas A ver Vamos A ver Si Encontramos Algo Por Acá Amigos No Hay Nada Está Vacío Vamos Todavía Lina ¿Saben Qué Es Lo Que Se Extraña Amigos Las Convivencias De Amigos Recuerda Gas Vos No Escuches Las Cosas Malas De Los Demás Vos Seguí Así Que Sos Una Persona Muy Bonita Y Con Una Personalidad Hermosa Cuídate Y Nos Vemos Al Rato TKM Mucho Mi Gran Amigo Gato Sonriente Con Con Ojos En Corazón Rosa El Temible Jorge Vega Ay Muchas Gracias Gas Este Es Mi Último Chiste Gas Como Reaccionaria Si Un De Y Te Demanda Ni Un Señor Llamado Jorge Vega Dice No Se Preocupen Yo Me Quedo Con Su Cuentadero U Blacks Para Vender Su Gargola A Un Centavo Pero Ay Como Es Eso Como Que Una Gargola 50 Centavos 50 Centavos A Lo sumo Vale Un Helado Comer Así De Ser Como Te Encuentras Ahí Vamos A seguir Buscando Amigos Más Bueno Más Números Más Códigos Se Ve Que Esto Está Un Poco Complication Porque Es Muy Difícil Saber Dónde Se Encuentra Cada Computadora Y Además Que Hay Que Estar Evadiendo A Un Monstruo Que Te Persigue En Ese Caso Es Shweak Cometas Lucky Gamers Al Lalo Dice Una Pregunta Para Mi Querido Gusto Si Cinco Manzanas Caen 4 1 Se Moja Cual Se Moja Cinco Manzanas Manzanas Si Se Cae Cinco Manzanas Obviamente Los Cinco No Pero Yo No Creo Porque La Manzana Es Térmica Así Que Se Salvarían Se Salvarían Todas Las Manzanas Acá Había Otra Computadora Ay Nomás Espero Que No Aparezca Shwek Cometas Huevitos Con Jamoncito Ya Volví XD Que Bueno Mati Me diera Mucho Ver Que Agolosa Dice Lalo Dice Quien Dijo Que Estaba Loviendo XD Gato Llorando De Risa Gato Llorando De Risa Gato Llorando De Risa Bueno Esta Mañana Estaba Subicinando Ay No Otra Vez El Shwek Ay No Otra Vez Amigos No 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 Puedes Ser Otra Vez El Shwek Ese Shwek Ese Terrible Shwek El Temible Jorge Vega Vamos Que Tú Puedes Lina Bueno Gas Yo Me Tengo Que Ir Disfruta Tu Directo Eres Un Persona Maravillosa Y Tienes Mucho Talento Así Que Espero Que Te Llaba Genial En Tu Directo Te Quiero Mucho Chao Nos Vemos Jorge Ay No Linani No Te Me Fuiste Acá Estamos Jugando El Gracias Tienes El Lunes Huevito Con Jamoncito Qué Bueno Cómo Estás Cómo Te Encuentras Ahí Está Lilali Este Shwek Es Terrible Amigos Es Terribísimo Rosa. Dice. Bueno, Gas, nos vemos el rato y recuerda, tú eres perfecto. Gas, nunca cambies. Sigue con tu linda sonrisa y con tu pasión de hacer libres. TKM Gas 3. Ay, muchas gracias. Toby, te me cuidas mucho, Toby. Cuando puedas te estaremos esperando. Así es, Toby. Y mientras tanto aquí vamos a ver cómo le hacemos para pasar esta parte en donde un shock terrible te sigue y te persigue. Y te persigue. Lalo. Dice. ¿Cuál eliges jamón o salchichas? Jamón o salchichas. Uy, eso está difícil, Lalo. Por ejemplo, las salchichas se cose. Mientras el jamón no se cose. Pero el jamón a veces es rico cuando uno lo come con queso y pan. Pero cuando lo guardas, ahí cambia todo, prácticamente. Ay, no, se me están dando sueño. Ahí tenemos, amigos, los códigos 4437303. De hecho, amigos, un jamón pasado es horrible. Es horrible el sabor. Una vez yo sin querer comí, amigos, un jamón pasado. Y fue horrible. Ahí está Cidéser. ¿Cómo estás? Es horrible, amigos. Es horrible comer jamón guardado. O jamón por muchos días. Vale, vamos acá a ver si encontramos a... Ya, ya. Comenta, Santiago. ¿Cómo te encuentras? Me falta un código nomás. Ese código así va a estar un poco complicado... ...encontrarlo. De seguro debe estar por alguno de estos lugares. Lalo dice... Yo los dos, porque los dos me gustan, ya me duelen los dedos por puro escribir calavera y huesos cruzados, calavera y huesos cruzados. Ay, no, Lalo. Lo cierto, suele pasar así muchas veces. Una escribe y se lastima los dedos. A mí me pasa mucho cuando escribo con lapicera. Es como que escribo muy fuerte para escribir con linda letra. Pero pasando un tiempo ya me empiezo a bulear las manos. Mati. Dice... Ay, no sé qué decir. Ja, ja. Vamos todavía, Mati. A ver, Mati. Vamos a ver... Ah, Mati, qué juego te gustaría jugar. De ahí, todo que terminemos esto, vamos a cambiar de juego. Ay, no, estoy regresando al mismo lugar. Así es, Linani. Vamos a ir por acá a ver si encontramos algo distinto. Acá está, creo que este no lo... Ah, sí, ya lo habilité. De acá ya no hay más nada, creo, ¿no? Sí, ya está todo vacío. Ya está todo vacío, no hay nada. Por acá tampoco. Cometas 25.000, dice... Yo ya estoy en el nivel 188. Qué buena. Ay, no, sí está difícil, amigos. Mati. Vamos a buscar una salida. Les recuerdo que está el evento de Pascua todavía en ello, Kitty, para que compren alguna decoración. Ah, cierto, está el evento de Pascua, hay que aprovechar. Ahora, yo quiero conseguir el ítem, el... ¿cómo se llama, Kitty? El que está ahorita. Ah, el Limited, sí, el Limited. Ahora, vamos a ir por acá, amigos, a ver si encontramos algo. Acá ni nada. Creo que por acá no sé si ya pasé, me pasé. Sí, sí, sí. Ay, no, allá está el travieso de Shrek. Allá está el travieso de Shrek, amigos. Es literalmente como el anterior, los 5.000 clientes y 5.000 diamantes, las otras no recuerdo. Ah, mira qué bueno, Kitty. Eso y los diamantes están poco complicados porque es como que... Juntas de a poquito. Ese sí se me va a complicar. Sí, sí. Ay, no sé cómo lo voy a hacer. Pero vamos a intentarlo. Ay, muchas gracias, Linani. Así es, Lina. Vamos a ver dónde está el otro. Seguramente debe estar por acá, a ver. Dice, así debe ser, aquí. Ahora, vamos a buscar. Ay, cierto, acá creo que me falta en esta parte. No. Ay, no, falsa alarma, amigos. No era por acá. Creo que era por acá, a ver. Esto ya lo hicimos. Ya está hecho. Nos falta otro. Ay, un mosquito creo que me picó. Dice, hueito con jamoncito fan de FD. Ay, no, sí me imagino. Este también ya lo hicimos. Entonces vamos por acá. Ay, no sé por dónde más ir. Yo estoy perdido. Oh, a ver, amigos, a ver, amigos, a ver, amigos. Nada, ya lo hicimos. Ahí está el Shwek. El travieso. El travieso de Shwek. ¿Qué? ¿Sobre E por 10 minutos? Creo que eso ya lo cumplimos. Ay, no, me falta una computadora. Ay, no, Shwek, porfa, no. Ay, casi. Casi, casi. Ese Shwek, amigos. Ese Shwek casi me atrapa. Ese Shwek casi me atrapa. Mati dice, uy, recuerdo que jugaba ese juego, jajaja, ya no XD. Ah, este juego de los Batrons. Sí, está muy divertido, Mati. Es un juego bastante divertido. Yo me acuerdo que lo jugamos con Arvis. Y nos ríamos muchísimo por muchas cosas que pasaban acá. En caso de, como ya decía, en lugar de, escribía, en lugar de Batrums, ponía Batrums. No sé cómo escribía, pero estaba muy gracioso. Acá no hay nada. Si me oculto acá, mío, ¿será que venga el Shwek? Porque ahorita quiero ir un rato. Dice. Hola, soy el papá de Shwek. Él se llama José Roberto. José Roberto. Ay, mira, ya no sabía que se llamaba así. Ay, no, allá está, amigos. Me voy a posar acá un rato. Amigos, esperen un momentito. No me tardo, amigos, enseguida regreso. Sí, sí. Gracias. 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 No, no veas que morí. No, no puede ser memoria, amigos. No, tengo que ser todo de nuevo con ese shwake bastante aterrador. Está haciendo frío, amigos. Está haciendo mucho frío ahorita, amigos. Acá está haciendo 19 grados, pero yo siento frío. No sé, amigos, pero quizás algunos se pongan contentos. Con el frío. Pero a mí es como que... Bueno, también está lindo, amigos, pero... Más prefiero el calor. Ahí está el Linani. Ese shwake es muy raro, amigos. Pareciera como si fuera... Te mataron varias veces, jajaja. Ay, no, ese shwake travieso. Oh, espera. Linani, ¿qué nivel eres? A ver, quiero ver, amigos, el nivel del Linani. Bueno, esto parece que está muy difícil. Voy a ver, amigos, Linani. Linani nivel, nivel, nivel. Voy a mirar de lejos. Ay, no. No. Ya se los llevaron a Lina. Esta es la puerta número... Nivel 25, 23. ¿Qué te parece? Como este está un poco difícil... ¿Qué te parece, Linani, si pasamos al siguiente? Así, digamos que ya vamos al nivel 5. Y así nos pasamos esta parte por ahí. Parece como que está con el shwake, el complicado. Vamos a llamarle. No te fuiste solo, me fui dos segundos. Fui un rato al ba... ¿Qué es decir? Me está dando sueñito, jajaja. A mí, de hecho, por esa razón, fui un ratito a mojarme un rato de la cara. Para mí también está dando un poco de sueño de... De paso, bueno, lo demás. Así. Vamos. Uy, escribí mal, amigos. ¿Cómo se sale de acá, amigos? ¿Alguien sabe? Ay, ay. A ver, a ver, a ver. Uy, ya me olvidé. Era así, reiniciar, a ver. Sí, perfecto. Dice. Michi. Backtroms XD. Backtroms. ¿Te acordás cuando decías sí, Backtroms? Voy al baño. Exacto. Con toda libertad puedes ir al baño. Yo ya fui. Desloquear puerto. Vamos a poner... Vamos a poner... Dice. Dos, uno, dos, uno. Otra canción, gas. Oh, ¿otra canción? Ahí sí, con mucho gusto me puedes recomendar otra canción. Ay, no. Es muy difícil. Aunque ahorita, acá no sé cómo se dieron, amigos. ¿Alguien sabe? Ah, mirá. Está bueno. Linani, vamos entonces al... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh... El siete... El elevador. Vamos. Mati. Ay, no sé qué dice. Vamos al... Nos adoraran. Digan que nos quieren. No nos ignoraran. La recompensa está. Necesitan escucharnos. Nada nos detendrá. Mati. Oh, esa canción está linda, Mati. J.S. 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 ¿Cómo se llama? Qué bueno, Mati. Ahí está Silvinani. Estamos en el asesor. Acá reina la paz. Acá reina la armonía. Guión bajo Yuzi. Dice. Dios santísimo como que es domingo y no es sábado. Sí, acá en Argentina ya es domingo. Es día domingo. Voy a comer las oleas, amigos. Porque me está dando hambre. Matambre. Mati. Dice. A ver, amigos. Bueno, esa parte la cantan las villanas y me encanta. Las villanas. A ver, lo voy a buscar. Vamos a poner... Las villanas... Las villanas más malas de las telenovelas. ¿Qué? El buscador y YouTube. Me hace reír cómo me pone. Ay, no. Qué locura, amigos. El 5. Vamos a elegir el 5. Guión bajo Yuzi. A ver, amigos. Que se le 5. Ok, Gas. Pero compártelo. Sí. Ahí te vamos a compartir. Vamos, please. Porfa. Que sea el paraíso. Ay, no olvidan y se fue. Se fue porque creo que elegimos la puerta. Se llama... Bienvenido al show. Bienvenido al show. Ay, no. Ese me guste. ¡Ay! ¡Shit! ¡Wow! Ay, no. Ese sí está aterrador. Ese sí me asustó, amigos. Liani. Bienvenido al show. A la primera le atine XD. ¡Qué bueno! Entonces ya automáticamente me paso, Lina. A ver, Lina. Listo. Estamos en el juego de las puertas. Bienvenido al show. Qué bueno. Está... Debe... 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 Ahorita lo voy a escuchar. Obviamente no lo voy a poner en el... ¿Cómo se llama? Lo que dentro hay, lo recordarás. Libres somos ya. Te vamos a eliminar. Oh... Qué buen tema. Qué buen tema, Lili. Qué kiti. Ahí estamos, amigos, acá en un montón de puertas. Qué ricas bolidas, amigos. Me encanta. Es muy crocante. Liani. Dice... Yo también estoy comiendo XD. Guión bajo Juicy. ¡Qué bueno, Linani! ¡Vamos todavía! Según yo andaba dibujando. ¡Qué buenos chips! Eso es muy bueno. Te puedes unir a mi sala de Discord, bro. Me siento solo. No sé con quién hablar. ¡Ánimos, Lalito! Está muy bueno, amigos. Ópera. Así se llama. A ver. No es la ópera, amigos, de los teatros. Sino la marca ópera de las obrías. Oh, está bien, Barilla. No te preocupes. ¿Puedes regresar cuando tú desees, Barilla? Te estaremos esperando. Cuando tú te sientas cómoda y quieras estar aquí con nosotros, ahí te estaremos esperando, Barilla. Mientras tanto, te nos cuidas muchísimo y acá te deseamos que te vayan muy bien en todos los objetivos, estudios y materias del colegio o de la facultad de la universidad. Y no hay que rendirse. Y en este caso, también, vamos que tú puedes. A veces suele pasar que hay muchas cosas que nos animan, amigos. Como, por ejemplo, que nos toque un profesor malo. Ay, no. Este sí es un dolor de cabeza, amigos. Porque es como que no tenemos defensa. Es horrible. Es horrible, amigos. Pero bueno, amigos, no hay que bajonearse. Bajonearse significa, o sea, no hay que dejarse manipular por esas cosas. Ya que siempre tenemos un buen valor dentro de nosotros. La amabilidad. Y bueno, eso es detalles. Barilla. Nos alegra mucho, Barilla, que lo hayas disfrutado mucho. Me invitas. Sí, ahí te invitamos, te invitando. Pero, en serio, Barilla, nos alegra mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y también estaba muy divertido, Barilla, en serio. Y esperemos que nunca te olvides. A pesar de que vas a estar ausente. Esperemos que pronto puedas regresar cuando tú te sientas bien, Barilla. Ahí te estaremos esperando. Así es, Barilla. Vamos todavía. Ahí vamos a continuar, amigos. Ay, no. Me encantaría ahorita tomar leche chocolatada. Es que están muy ricos, amigos. No puedo dejar de comer. Es muy crocante. Yo me acuerdo una vez, amigos. Cometí un error. Cometí un error grave. Pasa que estos paquetes de oleas son por paquete. Los paquetes de marca Opera Bime, en total, cuatro de ellos. Yo me acuerdo una vez con seis años. No me acuerdo si fuera seis años o cinco. Oye, Gas. Dime, Ladito. Vamos, Barilla. Te nos cuidas muchísimo. Y nos haremos ahí cuando tú puedas, Barilla. Con mucho gusto, acá te estaremos esperando. Así es, Barilla. Ahí te invitamos. Obliga, Barilla. Ahí también a Linami. Ahí a Mati. Vamos todavía, Mati. Dime, Ladito. Te escucho. Lalo. Dice. ¿Qué estás comiendo? Me antojaste. Quiero comer. Gato llorando de risa. Gato llorando de risa. Oblias. Marcas Opera. No sé si lo conoces, Lalo. Las marcas Opera son oblias. Mmm. La verdad está bueno. Vamos todavía, Sammy. Dice, chau. Voy a vivir. Te nos cuidas mucho, Sammy. Y nos haremos en el próximo directo, que va a ser el día lunes. Rosa. Dice. Volví a IEI. Lalo. Dice. No lo conozco, cara pensativa. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, en este caso, creo que en Argentina nomás hay marcas Opera, no sé. Pero bueno, aquí especialmente en Argentina hay marcas Opera, oblias Opera. Son como unas oblias, no sé cómo explicarlo, pero sí. Está muy bueno. ¿Cómo estás, Tubi? Qué bueno que regresaste, Tubi. Vamos todavía, Tubi. Vamos a mandar, amigos. Un abrazo para tus amigos que ha regresado aquí con nosotros. Vamos, Mati. Dice. Es porque soy de México. Mati. Dice. Uy, yo estaba pensando que eras de Argentina. Pero bueno, estaría bueno sí que conozcan las oblias porque están muy ricos. Pero vía México, vía México mío. Líe, Ani. Yo lo considero un hermoso país. Son oblias, oblias. Me encantaría visitar México. En serio, sería el primer país que me gustaría ir antes que Japón, que lo demás. Así es, Linani, tal cual, oblias. Es como unos rectangulitos largos. En donde está con dos láminas y en el medio tiene relleno de crema. Mati. Dice. No, no quería ver cómo sonaba eso, jajaja. Ay, no, qué locura. Lalo. Así es, Linani. Por eso digo eso de quiero tacos o tamales XD. Está muy bueno. A mí también me encantaría probar los tacos y los tamalitos. Qué bueno, Lalo. Angelito el pillo golden freezer. Creo que había otro lado que sí. Cambiemos de juego. En serio. Liani. Creo que había otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo son? Voy a ver si la puedo mostrar en mi imagen. Ay, no, se me cacheron. Au. Ay, no. Amigos, espere un momentito. A ver, voy a ver si puedo buscar información. Lalo. A ver, le digo a mi mamá si me hace unos tacos. Unos tacos. Qué bueno, amigos. Unos tacos. Unos ricos y exquisitos tacos. Vamos a poner ópera. Ópera. Me pone teatro. No sé por qué. A ver, óperas obleas. Acá están. Ya lo encontré. No creo que, amigos, acá me pongan derechos de autor, ¿no? Por mostrar la imagen de las óleas. O sí, ¿sería capaz que me pongan derechos de autor? Yo tengo miedo, amigo. Creo, creo. Ahora vamos a poner acá en YouTube. Para ver si es de libre uso. Abelante.